Tu, esta la torreta abajo, tío Y se le a comer Pues parece que no, no se ha interpuesto mucho la valla, o si? No, hace por todo bastante, ya la he apagado, Javi, la he apagado Si, 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 mira, mira, Álvaro, entra aquí Entra, mira ¿Hay muchos tiros? No, que la he apagado, Javi, en serio Está apagada 800% de desangrado, tío Que hice, que me vaya a levantarle ¿Por?